... Muy buenas tardes, nos encontramos en Valderrobres, en la capital del Matarraña, una de las localidades y de las comarcas que van a ver este elemento blanco, como ya ha comenzado a verse en muchos otros puntos del territorio. Vamos a ver porque estamos ante el choque de una masa fría polar ártica continental que viene del continente europeo y una templada y húmeda que viene desde el sur de España, desde el sur de nuestro país, y que chocan precisamente aquí a la altura de Aragón. Vamos a ver porque ello se va a traducir en estas nevadas por encima de los 300-400 metros de altitud en comarcas como el Matarraña, el Maestrazgo, las Cuencas Mineras, Andorra, Sierra de Arcos y otros puntos del Bajo Aragón, aunque pensamos que un poco más al norte, en el Bajo Aragón, Bajo Martín y Bajo Aragón Caspe, la cota de nieve será un poco más alta porque esa masa cálida por allí habrá ganado más terreno. Estas nevadas se van a prolongar durante toda esta tarde y toda esta noche y eso sí, no va a ser como la otra vez porque no va a helar. Las nevadas irán dando paso, dejando terreno a la lluvia, ya que la masa cálida irá ganando a la fría, por lo tanto, mañana nos despertaremos todavía con nevadas residuales, pero la cota de nieve rápidamente irá subiendo y hará que la nieve se deshaga rápidamente, sobre todo en zonas bajas. Esa lluvia será persistente, irá acumulando poco a poco bastantes litros en todo el Bajo Aragón histórico y la cota de nieve finalmente se situará en torno a unos 1.500 metros de altitud. El jueves continuarán esas precipitaciones, como decimos, con la cota de nieve ya bastante alta, así que, bueno, atención sobre todo estas próximas horas, atención a esta próxima madrugada, porque las nevadas van a ser frecuentes. Sigan toda la información, ya saben ustedes, a través de lacomarca.net, a través de Radio La Comarca y nuestra red de emisoras y a través de nuestra aplicación móvil.